y que se dice parceritos como vamos todo bien o que en el vídeo de hoy les vengo a actualizar pixelverse ya que su aplicación móvil se ha actualizado tenemos un montón de cosas nuevas que con estas nuevas actualizaciones nos vamos a enfocar sobre todo en este vídeo en la versión de telegram ya que todo el mundo lo puede jugar ya sea con el telegram en su móvil o en pc y en un momento les voy a explicar absolutamente todo ya que pixelverse actualmente está regalando un montón de puntos por medio de su juego para que podamos participar de este play to airdrop es decir que aún no sabemos cuál es la ganancia que vamos a obtener porque el token no ha sido lanzado sin embargo estamos en el mejor momento para ganarlo completamente gratis ser de los pioneros en este juego que en cuanto el token sea lanzado con nuevas actualizaciones del juego y lancen muchas más cosas que en momento están siendo desarrolladas seguramente vamos a poder tener algo de ingreso adicional ya sea por el play to airdrop que estamos jugando desde hace un par de meses o simplemente porque lo vamos a jugar y vamos a generar ganancias de diferentes formas como vamos a ver en este vídeo donde en el bot de telegram lo único que tenemos que hacer es dar clics y podemos ir acumulando puntos comprar mascotas subir en el ranking subir de nivel nuestras mascotas para así obtener más puntos y todo eso lo vamos a ver en este vídeo así que quédate hasta el final suscríbete y dale like si es que todavía no lo has hecho y por supuesto déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengas y para hacer un pequeño recorderis a los más novatos que tal vez estén viendo este juego por primera vez pixelverse es una empresa de entretenimiento con temática cyberpunk y un ecosistema de juegos que están haciendo que web 3 sea divertido y accesible para las masas probablemente muchos de ustedes hayan conocido ya aplicaciones similares como not coin o hamster combat donde simplemente por dar taps que se está volviendo una tendencia en los juegos web 3 durante este año todos los jugadores tienen la oportunidad de ganar los puntos del play to airdrop simplemente por dar taps en la pantalla en diferentes mecánicas como por ejemplo en el pvp o alimentando tu mascota cada ocho horas pixel tab está dando token pixfi que son completamente gratis para los jugadores sin necesidad de que inviertas absolutamente nada ni nfts ni tokens nada te están vendiendo tampoco vip ninguna membresía y sólo necesitas hacer clic cada ocho horas para alimentar tu robot o tu mascota o también luchar con tus amigos donde estás apostando los tokens que estás generando completamente gratis y pues evidentemente si pierdes vas a perder la apuesta que estás poniendo pero es mucho más probable que ganes y que obtengas más puntos para este airdrop el equipo de pixel verse está conformado por gente del equipo de listado de vainas por truos por vainas nft por yg riot games y otro montón de gente que son muy experimentados tanto en juegos web 3 como en blockchain por lo cual están intentando llevar a este juego lo más alto posible con la mayor cantidad de usuarios y sobre todo poder generar ganancias también para los jugadores por medio de la diversión pixel tab ha estado ganando un montón de jugadores recientemente de hecho van a ver tal vez los que vieron vídeos antiguos y no están actualizados del juego que la aplicación de telegram se actualizó muchísimo recuerden que el bot de telegram y el juego del telegram y todo lo que tengamos por allí como por ejemplo los bots son independientes de el juego del dashboard o el demo que podíamos jugar anteriormente como pueden ver la página está completamente renovada ya no tenemos el enlace que nos llevaba al demo que estábamos jugando hace unos meses pero tenemos los botones de play que nos va a llevar al juego de telegram o el dashboard que nos va a llevar a la cuenta principal que teníamos donde igual podemos obtener algunos puntos y también podemos comprar mascotas y alimentarlas cada 24 horas pero en este vídeo nos vamos a enfocar en la aplicación de telegram y es que no aprovechar esta oportunidad pues básicamente es una locura ya que es completamente gratis al final no nos está consumiendo prácticamente nada de tiempo al día realizar estas tareas probablemente con revisar una o dos veces la aplicación de telegram al día ya sea suficiente lo mismo para los combates pues ya tú decides cuánto tiempo quieres combatir ya que no es obligatorio estar combatiendo para poder obtener puntos sin embargo si rankeas obviamente vas a poder obtener mejores recompensas y es completamente gratis poder farmear esos token pixfi ahora quien sabe en un futuro tal vez tengamos que adquirirlos para poder utilizar el juego para poder apostarlos y todo esto pero de momento todo lo vamos a ganar completamente gratis y el esfuerzo es mínimo pixel verse es una empresa de entretenimiento completa y con un ecosistema de videojuegos que no solamente se centra en la mini app pero pixel taps que es esa misma mini app es el primer toca para ganar opt up to earn que distribuye un token utilitario a la comunidad recordemos que el token pixfi no es una moneda cualquiera ilimitada como el slp sino que es limitada y será el token de gobernanza de esta empresa el equipo de pixel verse es muy experimentado actualmente está compuesto por más de 40 personas que quieren construir el futuro de los videojuegos y el equipo lanzó con éxito un juego que sería el play pixel verse el cual es esta versión demo que ya habíamos visto anteriormente pero la versión de pixel tap que es un juego independiente al que acabamos de ver si va a servir para todo el mundo jugarlo desde android los desarrolladores de este juego tienen muchísima confianza ya que han recibido patrocinios de pixelmon de truce wallet de param labs de kiros ventus de seifal entre otros equipos de desarrollo que están apoyando este proyecto todavía estamos en una etapa bastante temprana para entrar a pixel verse ya que solamente hay dos millones de usuarios activos tienen un robusto sistema anti-cheats o anti trampas también tienen los toque económics bastante generosos para la comunidad de jugadores que es lo que estamos viendo la hoja de desarrollo es sólida y te la voy a dejar ahí en la descripción del vídeo y en el primer comentario y el secreto de pixel verse radica en crear productos que resuenen instantáneamente con millones utilizando símbolos familiares para conectarse a nivel subconsciente con el objetivo de ser la criptomoneda más querida y accesible los fundadores de pixel verse imaginan un universo pixelado que atrae a todos podría ser el próximo sandbox incluso que vendría siendo como un juego que te da conexión y la posibilidad de construir más juegos dentro de sí mismo que también es parecido por ejemplo como roblox el fundador de pixel verse corey es del equipo de listado de vainas por lo que podemos esperar buenos listados y confirmados en tres palabras pixel verse tiene un equipo fuerte productos fuertes y una visión a largo plazo como siempre en la descripción del vídeo y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que puedas abrir el bot de telegram de pixel verse o lo puedes hacer también desde la página oficial dándole clic aquí en el botón de play una vez que abres el bot de telegram lo primero que vas a hacer es enviar el comando start sigues los pasos del bot en caso de que todavía no hayas hecho un registro y finalmente le puedes dar por aquí en launch bot o cuando se te vaya llenando esta pantalla de muchos mensajes que te estorben como por ejemplo por acá podemos ver un montón de mensajes que tengo lo más fácil que vas a poder hacer también va a ser darle clic en este botón que dice fight for supply en caso de que no puedas ver estos por ejemplo que dicen launch bot una vez que le des por aquí se te va a cargar una ventanita adicional que puede que esté minimizada y sea pequeña entonces la puedes arrastrar hacia arriba para ponerla más grande y aquí vas a tener tu cuenta donde fácilmente lo que tienes que hacer inicialmente para empezar a ganar los tokens es tocar en este botón de claim cada ocho horas con lo cual vas a estar alimentando tu mascota también vas a recibir algunos puntos por registrarte con mi enlace y de la misma forma por aquí vas a tener un enlace de invitación para ganar puntos por invitar diferentes personas por ejemplo con las puntuaciones de tus amigos vas a ganar el 5% de los puntos que ellos generan más un 1% adicional de tus referencias dándole clic en ese botón de invitar a tus amigos encontrarás tu enlace simplemente lo copias y ya lo puedes compartir en todas tus redes sociales ahora al volver aquí a la parte donde dice ganar vamos a encontrar primero este que es el más importante el botón de claim si le das rápidamente a esto aquí pues vas a estar reclamando los mismos puntos que vas acumulando aquí cada ocho horas te recomiendo que no dejes pasar más de ocho horas porque una vez que llega el contador a cero quiere decir que ya puedes reclamar y no se te están acumulando más puntos así que si vienes a acumular solo una vez al día igual tendrás solo el acumulado de ocho horas pero de todas formas esto depende de ti cada cuánto quieres venir a estar haciendo estos reclamos ya que no es necesario esperar las ocho horas sino que lo puedes hacer todo el tiempo que quieras siempre que el botón esté aquí habilitado aquí en la parte de arriba podemos ver nuestro nombre de usuario aquí tenemos una opción para conectar billetera que no es algo urgente de momento sin embargo lo puedes hacer yo decidí conectar mi billetera de Bybit de la versión web 3d Bybit que te da una extensión similar a metamask igual podrías conectar la que quieras por arriba aparece vainas y abajo aparece otros donde puedes colocar tu billetera de metamask sin ningún inconveniente no importa realmente pero por aquí nos dan diferentes opciones de billeteras si le das clic en este botón de ayuda vas a ver un mini tutorial donde te dice más o menos qué es lo que tienes que hacer para ir ganando los premios incluso con las batallas que te voy a mostrar en un momento y en ese botón que se encuentra por aquí vas a poder seleccionar el idioma que pues no está traducido a la perfección pero con ponerlo en español igual te va a ayudar muchísimo más que tenerlo en inglés una de las formas más importantes de ganar puntos seguramente aquí donde dice ingresos diarios tú vas a ver que tienes muchos menos ingresos que te genera muy poquito al día lo mismo aquí en equilibrio seguramente tendrás poquitas monedas pero lo que vamos a hacer para poder generar más monedas es ir aquí a la opción que dice juega o batalla para luchar y aquí vamos a ir encontrando nuestros diferentes bots que en este caso yo ya tengo varios comprados inicialmente solamente vas a tener uno creo que empiezas con el cactus o no recuerdo si te dan alguno aleatorio pero de todas formas empiezas con un bot de nivel 1 y aquí donde dice actualización es donde vas a tocar para poder subir de nivel dichos bots como puedes ver actualmente este bot lo tengo en nivel 10 subirlo a nivel 11 me cuesta 500 mil token pixfi y pues no tengo en este momento suficientes monedas para subirlo de nivel sin embargo una de las cosas muy importantes que tenemos que realizar no es solamente subir de nivel tu bot no te vas a enfocar en subir de nivel un solo bot aunque si vas a tener uno que es principal al cual le vas a poner la mayor cantidad de token pixi para actualizarlo pero de todas formas vas a ir comprando todos los bots que tengas disponibles y a todos los vas a ir actualizando uno por uno para que vayan dándote mejores características por aquí podemos ver energía máxima velocidad de recarga potencia pero lo más importante de tener varios bots varias mascotas y sobre todo de tenerlos actualizados es que cuando vayas aquí a la opción de ganar cada vez que actualices un bot cada vez que un bot suba de nivel vas a aumentar tus ingresos diarios esto sería lo que puedo generar en máximo 24 horas pero si yo el día de hoy me desconecto y no hago ni un solo reclamo cuando vuelva mañana no voy a tener acumulados 2 millones 200 sino que solamente voy a tener acumulado lo que se genera aquí en 8 horas por eso lo mejor sería cada 8 horas o cada 6 horas o mejor dicho antes de que se completen las 8 horas venir a reclamar de forma de que se va acumulando y así no voy perdiendo parte de los ingresos y además todo lo que vaya generando lo voy a gastar no solamente en subir de nivel mis bots sino también en comprar nuevos bots que esto lo podemos hacer por aquí arriba donde dice compra nuevas mascotas le damos clic y nos va a dar un bot aleatorio de las múltiples mascotas que hay actualmente creo que hay 6 o 7 y cada semana o cada 15 días están sacando nuevas mascotas pero obviamente comprar cada mascota se va siendo más costoso y en este caso comprar la siguiente mascota me cuesta 10 millones de token pitchfee o 10 millones de estas moneditas que ganamos por medio del tap por lo cual yo puedo por ejemplo durante 5 días no gastar absolutamente nada estos tokens y ya podría reunir 10 millones para generar una nueva mascota pero pues eso no es tan eficiente es mejor hacer una especie de interés compuesto y en lugar de esperar a que se me reúnan aquí 10 millones lo que voy a hacer es simplemente cada que tenga suficiente por ejemplo vamos a ver nuevamente el que tiene menos nivel actualmente es este big pow y también este su 40k están en nivel 9 entonces en cuanto reúna por lo menos cuánto me cuesta 405 mil monedas voy a subir este a nivel 10 con lo cual voy a estar generando un poquito más de monedas aquí esto va a subir no sé si no no lo recuerdo realmente porque no le he prestado atención pero ponle que sube 50 mil más o 20 mil más de ingresos diarios dependiendo del nivel también no mientras más nivel sea que lo esté subiendo más va a ser lo que va a proporcionar por aquí pero no tengo el dato específico aparte que lo que realmente nos interesa es simplemente subirlos de nivel luego yo utilizo el que tengo en nivel 31 que es al que más le he puesto dinerito y con este me hago los combates de pvp donde vamos a estar apostando token pitchfee simplemente con darle por allí luego hay que darle tap en la pantalla donde nos marca el circulito que va a estar cambiando de posición constantemente y el ganador va a ser quien de más taps en la pantalla más rápido le va a hacer gastar al enemigo su energía en este momento estamos más o menos parejos realmente me está ganando esto no es realmente la cosa más fácil del mundo depende de muchas cosas ahí perdí 31 mil puntos pero puedo jugar nuevamente y evidentemente depende mucho del nivel que tenga mi bot porque aquí tenemos lo de la energía máxima lo de restaurar la potencia y también el nivel del enemigo que tan bueno sea el enemigo para dar taps o qué tan bueno soy yo para dar taps aquí vemos que estamos bastante parejos en cuanto a los bots las estadísticas y lo que siempre me pasa es que me quedo como un poquito dormido cuando empieza la partida para empezar a dar los taps se me olvida hacerlo rápidamente entonces si el otro me toma ventaja pues ya va a estar muy difícil ganarle aparte si soy muy lento mentalmente que suele sucederme no cambio rápidamente la posición cuando sale el circulito no hay suficientes taps mira y no sé qué pasó porque estaba dando taps y no me los contó aquí nuevamente estoy dando taps y no me los contó pinche aplicación pero requiere que pierda no es cierto es una aplicación excelente porque es súper fácil gratis para ganar simplemente estoy bromeando vamos a darle clic aquí rápidamente porque estoy a punto de ganar excelente ganamos 62 mil puntos porque en teoría dependiendo del nivel que tengamos así va a ser la cantidad de puntos que vamos a apostar y si apostamos por ejemplo 30 mil puntos obviamente el otro también está apostando 30 mil y al final al ganar nos llevaríamos el total que sería esta recompensa también tenemos esta opción para compartir nuestras puntuaciones podemos seguir jugando o simplemente salir y seleccionar otro bot para jugar en caso de que queramos una dificultad inferior obviamente mientras más nivel tiene el bot que estoy utilizando así mismo son más fuertes los enemigos porque nos está balanceando más o menos en los mismos niveles y puedes jugar con bots de nivel bajito puede que sea un poquito más fácil porque se jugaría contra novatos aunque como ya les estoy enseñando ustedes cómo jugar seguramente aunque sean novatos van a poder ganar un montón de partidas luego en este icono donde dice parte superior realmente lo que tenemos es el ranking donde se está dando un total de 110 mil usdt para los participantes aquí podemos ver las reglas y estos premios se van a repartir así 50 mil dólares que se van a distribuir a forma de sorteos si invitas a más de dos personas entre la semana del 3 de junio y el 9 de junio entonces vas a conseguir un ticket para la rifa o para este sorteo de 50 mil se elegirán 300 ganadores al azar lo que quiere decir que a cada ganador de este sorteo aproximadamente le tocarían unos 160 dólares aproximadamente y también 60 mil dólares que se van a repartir en la clasificación semanal de recompensas el primer premio se lleva 10 mil puntos el segundo 6 mil el tercer puesto 3 mil perdón no son 10 mil puntos sino 10 mil dólares estos son premios en dólares el cuarto al décimo puesto se lleva mil dólares cada uno del puesto mil al puesto 20 se lleva 500 dólares cada uno de los puestos 21 al 50 300 dólares del puesto 51 al 100 200 dólares cada uno y del puesto 101 al 300 se lleva 50 dólares cada uno de este pool de 60 mil que es un pool aparte de estos 50 mil que esto es sorteo o sea prácticamente si invitas a dos personas obtienes por lo menos un ticket para participar de esta rifa pero si invitas a muchas más personas y quedas por lo menos en el top 300 vas a ganar como mínimo 50 dólares hace un momento les había dicho que no era tan importante poner la wallet actualmente sin embargo aquí puedes ver que si tienes tu wallet conectada y ganas alguno de estos premios pues allí es donde se te va a hacer el pago luego vamos aquí en la sección de recompensas donde podemos ver que diariamente podemos estar reclamando estos puntos o estos tokens en este caso ya he reclamado 60 mil en los días anteriores y con este son otros 40 mil que se me suman obviamente los puedo utilizar para lo que quiera como subir de nivel mis bots y también tenemos este nuevo modo de juego de daily combo donde al darle jugar nos dice que vamos a tener que colocar los bots en el orden correcto para obtener la máxima recompensa por aquí abajo a la izquierda tenemos el icono para las instrucciones nos dicen que primero tenemos que adivinar la secuencia correcta de bots o sea adivinar la secuencia puede ser completa o parcial si adivinas parcialmente la secuencia puede llevarte parte de premios porcentuales esto vendría siendo como una especie de baloto aquí nos ponen un ejemplo donde un globo rojo significa que ese bot no está en la secuencia y el porcentaje cero una celda amarilla nos da el 10% una celda verde nos da el 25% de bonificación y este color es el que nos indica que el bot está en la celda correcta sin embargo un amarillo nos dice que el bot hace parte de la secuencia pero que lo tenemos en la posición incorrecta por acá abajo nos dicen cómo es el porcentaje en que reparten los puntos y vemos que la recompensa máxima es de 8 millones 800 como nos estaban indicando dependiendo del bot que pongamos y el color vamos a recibir un porcentaje de este pool máximo supongo que repartido entre todos los jugadores así que simplemente voy a adivinar voy a poner este bot que es de los nuevos el panther no sé qué lo voy a poner por aquí a ver si acaso que nos dice luego voy a poner este voy a poner el perrito estamos simplemente adivinando este gato es como nuevo ahí están todos le damos en el botón de comprobar y me quedó uno perfecto la buena suerte y eso me hizo ganar 2 millones de tokens increíble no pensé que fuera a tener tanta suerte mucho menos grabando un vídeo porque es algo que no suele suceder por lo cual como tengo muchos tokens ahora puedo aprovechar para subir de nivel algunos bots entonces como hemos dicho vamos a ir por ejemplo con el perrito le vamos a dar actualización y vemos que ya tengo suficientes coins para subirlo de nivel entonces le vamos a dar muy bien vamos a volver a bueno ahí le subimos otro nivel listo quiero mostrarles por aquí en el botón de ganar vieron cómo subió de 2 millones 200 a 2 millones 262 y eso es gracias a que el bot está subiendo de nivel con lo cual recibo más recompensas cada día todavía tengo más niveles para subirle por aquí a este bot porque tengo bastantes tokens que gané de ese juego de hecho se está poniendo muy entretenido todas las cositas que le están metiendo a pixel verse y a pixel tap inicialmente no pensé que fueran a avanzar tanto en el juego con cosas tan rápidas pero me está sorprendiendo muchísimo este equipo de desarrollo y pues vamos a seguir trayendo más contenido de este juego próximamente mira que ya subimos bastante 2 millones 322 por el nivel que tiene actualmente ese bot y todavía tenemos más bots para subir pero me hacen falta muchos tokens finalmente volvemos aquí a la opción de recompensas le vamos a dar clic en tareas donde puede hacer este tipo de tareas como unirse al chat de telegram unirse al canal de telegram unirse a otro chat de telegram unirse al twitter unirse al discord y finalmente por registrarse en el dashboard vamos a poder estar completando y ganando todos estos puntos que te vendrán muy bien para iniciar empezar con una muy buena mascota y sobre todo generar más puntos subiendo los de nivel así como también en la opción de luchas que está bastante entretenido aunque pues te va a doler un poco los dedos al principio mientras vas cogiendo en la práctica de hacer el tap lo más rápido posible y pues bueno mi gente como pueden ver estos juegos de tipo hacer tap se están poniendo muy populares lo bueno es que es completamente gratis no están pidiendo ningún tipo de inversión así que la posibilidad de que nos estafen es mínima pero recordemos que todo en el mundo de las criptomonedas implica un riesgo así sea pequeñito en este pues el riesgo es prácticamente cero porque no nos están pidiendo ningún tipo de inversión y tenemos que estar atento a las ganancias que podamos tener pero sobre todo también cuando el equipo de desarrollo saque nuevas actualizaciones que seguramente te las voy a estar trayendo al canal ahora sí vamos a dejar este vídeo por aquí muchas gracias por ver recuerda dejarme tus comentarios nos estamos viendo en el próximo vídeo que tengas un excelente día y hasta luego